Estamos acá disfrutando de la lluvia, entonces aprovechamos y estamos muy productivos entrevistando amigos. Nos encontramos por acá, alguien que sí sabe de fútbol. Es increíble y dijo que sí iba a hacer fútbol. Iba a hablar para Radioactiva, el Planeta Rock en exclusiva. ¡Tarán! Mi querido amigo Puchetti, bienvenido. Yo crecí con Radioactiva. ¿En serio? Porque era otra gente, ¿no? Era Radioactiva. No, era Radioactiva. Era un 85 nomás. Bueno, pero todavía sigue Rafa. 1.92, ¿no? Sí, sí, todavía ha habido 1.95. 1.95. Hermano, ¿qué tal? Bienvenido a Medellín. Es un placer tenerte por acá. No, hermano, muchas gracias por abrir las puertas siempre. Esta ciudad es fantástica. La adoro, de verdad, como toda Colombia. Uno cuando se va de Colombia empieza a querer ir a toda Colombia. Venga, ¿cómo le ha ido por allá, hermano? Está en Argentina, ¿cierto? Sí, en Buenos Aires, muy chévere. Allá es más barata la cerveza que la gaseosa. Sí. Ya es el porrón de cerveza así grande. Sí, lo que pasa es que yo no tomo gaseosa. ¿Y verdad que los manes están más chimpas que las viejas? Sí, ¿pa' qué? A esta altura de la vida ya uno... A esta altura ya no alimentaron los chistes. ¿Uno cómo hace para levantar allá en esa ciudad? Es difícil, hay que... Con acento, porque el acento colombiano, como dicen, allá roba, vende, levanta. Sí, 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 el acento... Así como los argentinos levantan acá y se quedan con todo acá, el colombiano allá también puede jugar un poquitico. Y el movimiento del fútbol allá y la pasión por el fútbol es... Tremenda, una locura. Una locura porque... ¿Nos dobla o nos triplica o qué? Sí, porque es una relación diferente. Acá el club de fútbol le da uno un partido a la semana o dos a lo sumo. En cambio ya el tipo que viene a la cancha es socio, entra a una sede social, su hija practica deportes en ese club. O sea, es una relación mucho más directa. Como si Atlético Nacional tuviera una súper facilidad acá de piscina, de raquetes, de tenis. O sea, no es un club de fútbol, sino un club deportivo. La fiesta a los 15 años de la niña la hace en el club de su equipo. Hay una relación muy directa, entonces por eso es que la pasión se vive más. Bueno, los clubes tienen moteles temáticos para producir a los índices. Por ejemplo, hay un hotel de Boca Juniors. ¿En serio? Se puede quedarse en un hotel de Boca Juniors. ¿Ha sido ya manejado en alguna condición difícil el carrito? ¿Usted sacó pase para manejar ese carrito? ¿Alguna licencia? ¿Sí? No lo sabía. Él nos ha mostrado la matrícula y todo. ¿Sabe qué? Hoy le tenemos un apodo ya para el carrito. ¿Sabe cómo le pusimos al papamóvil hoy? ¿El papamóvil? Porque lo puso de unos plásticos ahí, lo cubrió, ya parece un papamóvil. ¿Para el infierno? Porque se empapa mucho, pensé. Bueno, para terminar, Selección Colombia. Uno por fuera, uno siente más, creo, la camiseta, ¿no? ¿Cómo lo viste? Como dirían ustedes, en su lenguaje, una chimba, de verdad, espectacular. Etapa final del torneo, está moviéndose, ¿no? Está muy bueno, equipos buenos, diferentes, que viven de manera diferente el fútbol. Eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que es diferente. Osorio con su actualidad, su modernidad, el zurdo mucho más tradicional a lo antiguo. Santa Fe con lo suyo y también. Y también, me parece que vamos a ver una buena final. Bueno, un saludo, entonces, desde uno de los canales de fútbol y uno de los canales deportivos más importantes del mundo para el rock and roll de Radioactiva. Yo crecí escuchando a Radioactiva, sí, no crecí mucho. La pasé muy bueno, mis personajes eran papuchis y otros que ya crecieron y ahora están dando muchas cosas. La locomotora era el programa principal y eso ya no existe. Tito López, mejor dicho, entonces para mí es de verdad, cada vez que paso por ahí por el dial y escucho en una emisora como Radioactiva que me marcó en mi juventud, en mi adolescencia. Y nos podés tener online, www.radioactiva.com. Ah, bueno, perfecto, ahora es la facilidad. Y la aplicación también del celular. Y la aplicación, bueno, que la sigan rompiendo en el rock and roll. Bueno, gracias. En el rock and roll, perdón. No, en el rock and roll, rock and roll, eso. Es que en Argentina es rock and roll. Ah, muy bien. Los copiaron pilas, deberían cobrar algo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Los copiaron. Oiga, lo más de eso es que creo que grabé solo la mitad de la entrevista, chamorro. No, 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 no.